El Señor sea con vos, y con el Espíritu Santo. Dal Vangelo II Marco. Gloria a Dios, Señor. Pasado el sábado, María de Magdala, María, madre de Giacomo y Salome, compraron olí aromáticos para ir a ungernos. Y buen matino, el primer día de la semana, veneron al sepulcro al nevare del sol. Dicevano entre ellos, ¿Quién nos hará rotular la piedra del ingreso del sepulcro? Alzando el sguardo, observaron que la piedra ya fue rotulada, aunque fuese muy grande. Entraten al sepulcro, vieron un joven, seduto a la derecha, vestido de una veste blanca. Pero él le dijo a ellos, ¿No habéis paura? Voi cercate Gesú Nazareno, el crocifiso. ¡Es risorto! ¡No es aquí! ¡Eco el lugar donde lo habían puesto! Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro, él vi precede en Galilea. ¡Lá lo vedrete, como vi ha detto! Parola del Señor. 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 Atene, aquel giorno de batalla. Estoy hablando, quizás, de una historia que muchos de ustedes conocen por la origen de la competencia olímpica de la Maratona. La leyenda de la batalla de Maratona. Racconta la historia de que los ciudadanos y los soldados de la ciudad de Atene se han ido a combatir contra los persianos, que eran un ejército grande, muy potente. Son andados a combatir contra ellos a 42 kilómetros de la ciudad de Atene en la plenura de Maratona. Los persianos estaban entrando en su territorio, querían conquistar la ciudad de Atene y los soldados, frente a esta desafía, han dicho a sus familias y a sus hijos pero no dejarles prenderlos por los persianos. Nosotros vamos a hacer la guerra contra ellos. Si van a combatir, hacen esto. Antes han matado todos los детей, después suicidate, porque no es muy bueno, que ellos puedan conquistarse y победarse. han dicho esto y se han usado por la batalla pero antes de decir han dicho a estas mujeres si en 24 horas antes del tramo no viene alguien a darles la noticia y a hacer esto altrimenti nosotros hemos venido y podemos vivir en paz estos soldados son andados a combate contra los persianos y por fortuna han venido han venido contra los persianos un esercito más grande más fuerte y después después de toda una jornada de batalla necesitaban necesitaban uno para llevar la noticia en la ciudad de Atene que fue la origina de esta competición olímpica corren 42 kilómetros en el fratello las mujeres de Atene tenían un ansio dentro del cuore y una tristeza porque pensaban los persianos los persianos son bravísimos sicuro los vencerán con esta batalla es la nuestra rovina han comenzado a imaginar cómo uccidernos los hijos cómo suicidarse imagínate la tristeza que había en aquel momento en la ciudad de Atene una paura un timore se acercaban se acercaban a todas las mujeres a la puerta se acercaban cualquier noticia la luz del sol se acercaban se acercaban el trámono y no había nadie y en un momento se ve una persona venir corriendo ¿quién será? ¿sará uno de nosotros? ¿sará uno que ha fugido de esta batalla? ¿quién es? todas las mujeres en la puerta de la ciudad esperando sí, es uno de nosotros sembra uno de nuestros soldados era un soldado de nombre Filippide él después de esa batalla tanco como era corso 42 kilómetros con las suyas últimas fuerzas se acercaban a la puerta todos los leones se acercaban de la ciudad para recibir la noticia y este soldado con las suyas últimas fuerzas con potencia cae por la tierra y acercaban y grita ¡VITÓRIA! ¡Hemos venido! ¡VITÓRIA! 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 Un día, Jesús ha venido la muerte. Después, con la suya resurrección, toglió la piedra. Las mujeres, dice el Evangelio, que en la frente de la piedra han dicho ¿Cómo hacemos a mover esta piedra? Son arribadas y la piedra no estaba en su lugar. La piedra no ha podido contener la resurrección de Jesús. La muerte no ha podido contener la potencia de la vida de Jesús. Y creo que todos nosotros tenemos una piedra que a veces parece inamorable. En el cuón hay algún defecto, algún pecado que para ti es difícil mover, de tolir la tuya. Es forse para ti es imposible, claro. Pero deja Jesús entrar dentro de ti, hoy, en esta fecha, en este día especial. Y decirle, Señor, vieni, togli esta piedra con la tuya potencia. Yo de solo no te la hago, pero tú, que has resucitado por mí, tú te la haces. Togli esta piedra, apri, apri el mío cuore, la vera vida. Hoy puedes prender la fuerza de Jesús, risorto. Nosotros somos en proceso de resurrección. Un día en el cielo seremos como Él, pero en el fratario debemos pedirle al Señor esta resurrección y pedirle de tolir las nuestras piedras. Entonces, si tú tienes una piedra, la primera cosa, hoy, chieres al Señor, con el tuyo poder, vieni dentro de mí, tolir esta piedra, Señor. Togli este obstáculo, este vicio, esta tradición de muerte dentro de mí. La segunda cosa, Jesús lascia la tumba, vuota, pero la lascia porque está buscando un puesto migliore. Jesús lascia la tumba para entrar en el tuyo cuore, hoy. Hoy Jesús quiere entrar dentro de ti. Muchos de nosotros, no yo, porque vengo a mesa todos los días, ¿no? Debo celebrar. Muchos de nosotros, por supuesto, la primera vez en el tiempo, que venimos a mí y decimos, Jesús es contento por eso. Lasciatelo entrar, porque hay vida nueva, eterna, perdonarte. Él quiere entrar en tu vida, quiere ser parte de tu vida, bendecir los tus pasos, los tus movimientos. Él quiere acompañar, te quiere acompañar en tus decisiones, quiere ayudarte a tomar decisiones. Él ha lasciado la tumba para entrar dentro de ti, para ser parte de ti. Él quiere estar con ti en el trabajo, con ti en la tuya casa. Y no te quiere lasciar. Él quiere entrar en tu vida. Él quiere entrar en tu vida. Todos nosotros, todos nosotros en Pasco tenemos el desiderio de hacer cosas buenas, de crecer en fe. Lasciar este desiderio crecer, porque viene de cualquiera que ha venido la muerte. Y tercero, Jesús ha dicho a estas donas, andate en Galilea. Lí me encontrarás. Este fue el mensaje del ángelo. Galilea era el posto de origen, de origen de los apóstoles. Loro vinieron de Galilea. Todos nosotros también tenemos una Galilea. Todos nosotros también tenemos una familia. Un lugar donde andré después de esta Mesa. Hay gente allí, que también tiene que necesidad de Jesús, que necesitan de este mensaje. Estas donas portaban un mensaje de gloria. El ángelo ha dicho, andate a Galilea. Lí te aspetta Jesús. Y ahí debes condividir esta gloria. Entonces, cuando vuelve a tu casa, condivide esta gloria de Jesús, resuelto con los otros. Si no lo haces con las palabras, hazlo con la cara. Transforma el tuyo. Comienza a sorrir. Porta la Pascua a tuya Galilea. Jesús quiere cumplir una obra de resurrección dentro de ti. Porque Él ha el poder de hacerlo. Ninguna otra persona, ninguna otra cosa, ninguna otra sustancia, tradición, niente. Puede hacer lo que Jesús Cristo, Filio de Dios, puede hacer en tu vida. Él tiene la potencia de transformar todo. Él puede transformar el corazón de una persona que ha ucciso otra y hacerlo diventando un santo. Él puede hacer los milagros, lo puede hacer en ti, hoy especialmente. Uno de los santos ha escrito un texto como si fuese Jesús, hablando. Lo que dice Jesús hoy, lo que quiere decir en esta Pascua. Él ha escrito esto, en la voz de Cristo. Yo soy Cristo, que ha destruido la muerte, que ha vinto el enemigo, que ha messo sotto los pies del infierno, que ha imbrillado el fuerte y que ha elevado el hombre a la solimidad del cielo. Yo soy Cristo, vení dunque, o gente, todos opresos y pecados, y recibí el perdón. Yo soy yo, la Pascua de la Resurrección, yo la nieve inmolada por vosotros, yo el vuestro lavado, yo la vuestra vida, yo la vuestra resurrección, yo la vuestra luz, yo la vuestra salvezza, yo el vuestro re. Adiós, yo la vengo del Señor, yo le vivo en alto en mi ciencia, yo lo salveré con la mi casa. Yo lo levantaré con la mi hilera. ¿Vuoi que Jesús sea la tuya resurrección? ¿Vuoi que Jesús sea la tuya resurrección? ¿Vuoi lasciar a Jesús cambiar la tuya vida hoy? Él lo puede hacer. invito en este momento a la persona que quiere lasciarse transformar en Jesús a chiudar el Dios en este momento y a tragarlo insieme Señor Jesús Filio del Dio vivo potente pieno de vida viene con la Tua vida nueva dentro de mí viene a resucitarme viene con la Tua potencia viene a togliere le pietre del cuore riempimi de la Tua vita viene a vivere con me Jesús no enlacharme solo no abandonarme mai ad eso que soy vivo entra en el mío cuore entra portami la Tua vita toglie la muerte del mío cuore y famí risorcere con Te hermela no en la Tua havía la tinta sana la Tua no en la Tua la Tua era la tinta y famílida la Tua